Erick, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te pido disculpas y te agradezco el tiempo que has estado, pero bueno, teníamos aquí un debate animado y quería yo cerrar bien el asunto de las hipotecas. ¿Cómo estás, Erick? Buenas noches. No te preocupes, buenas noches, Eurico, y a la mesa también. Oye, Erick, unos minutos le vamos a dedicar. Estamos ya prácticamente, me salto el Black Friday, porque yo cada día soy, bueno, español por los cuatro costados, francófilo, y cada día me tocan más las narices estas chorradas anglosajonas, ¿no?, y tal. Pero es verdad que el viernes, bueno, pues arranca, nos lo contaba el otro día nuestro buen amigo Paco Cecilio en esta mesa y también en la retaguardia, en Periodista Digital, pues arrancan un poco las compras navideñas, eso es bueno porque dinamiza la economía, el comerciante gana dinero, y la gente se anima también, no sé, la Navidad, pero claro, la Navidad también es una fecha, es una fecha muy agridulce, ¿por qué? Aparte de que porque a todos nos faltan familiares y seres queridos por otra razón, y es porque hay mucha gente que las está pasando muy puñeteras. Hay hambre en España. Irene, sí, hay hambre en España. Pedrito, Yoyolanda, hay hambre en España. Las cosas como son. Igual no es enteramente culpa vuestra, pero en parte sí, hombre, lleváis cuatro años y medio ya, cuatro años y cinco meses instalados en el chiringo. Algo tendréis que ver. Bien, a Cáritas, ya la hemos loado en todos los idiomas, ¿qué hubieran hecho millones de familias en este país sin Cáritas? Organización que siempre recuerdo es de la Iglesia Católica, lo digo también para muchos sectarios y mucho hijo de Satanás que hay por ahí metiéndose con la Iglesia Católica y con Cáritas. Bueno, en este caso yo te requerí unos minutos para hablar de esa campaña que empieza el próximo viernes de los bancos de alimentos que arrancan su campaña con un lema, bueno, efectista como todos los nevas, comer no puede ser un lujo. Pues sí, pero desgraciadamente en este país, y más como se van a poner las cosas, comer es un lujo para algunas familias, Eric, porque si comes no pagas la hipoteca y no pagas la calefacción. Y si pagas la calefacción y pagas la hipoteca, pues a lo mejor, como decía Sabina, le vuelvo a citar por segunda vez, había días que tocaba comer y había noches que no. Así es, por desgracia se está convirtiendo hasta el comer bien un lujo. El comer bien me refiero a hacer las tres alimentaciones, el desayuno, la comida del mediodía y la cena. Y eso es lamentable que esté ocurriendo en un país como España, con un país con tantos recursos y potencial para que eso no ocurra, pero lo cierto es que hay más de un 20% de españoles que no llegan a final de mes y casi ya un 50% que viven al límite de los españoles. Eso quiere decir que muchas familias estas navidades van a tener muchas dificultades para tener una alimentación en su hogar, incluso con niños. De hecho, una de las cuestiones que puntualizan las asociaciones también que van a repartir alimentos, que muchas familias con hijos se encuentran en una necesidad brutal para alimentarles y que no les falte ningún tipo de alimento. La pobreza también infantil ha aumentado de manera significativa en todas las regiones de España y eso es grave porque quiere decir que evidentemente los españoles ya ni la propia comida pueden ya comprar o incluso prescinden de algunos alimentos para poder pagar lo que estabais comentando, las hipotecas, porque lógicamente en ciudades como Barcelona o Madrid, los precios yo creo que también han tocado ya techo, pero están realmente por las nubes, hay que ser realista en muchas zonas y por lo tanto para una persona joven o incluso para una persona que tiene ya una edad mediana ya, pues les es complicado comprar un piso o incluso alquilarlo, que los alquileres también en las ciudades están muy altos. Entonces, bueno, vamos a ver en estas campañas solidaridad por parte de la gente que pueda aportar alimentos a las familias que lo necesitan, pero aún así se va a ver claramente lo que venimos diciendo de que los comedores sociales están llenos y que va a más. Esto con la inflación, además, que también estabais señalando, una inflación alta y que todavía no ha dejado de subir, con síntomas claros ya de esa recesión en la que estamos entrando y de la que ya alertan varios países europeos que ya están en recesión, aunque España a día de hoy el gobierno lo niegue. Está claro. Erick Encinas, solamente un apunte y te despido. Este año la novedad es que, bueno, pues después de esa maldita desgracia, que no podemos llamar por su nombre en YouTube, porque igual nos arrean un estacazo, un strike, que dicen los que saben de esto, pero digo, después de esa maldita desgracia, este año se vuelve a la presencialidad por primera vez, después de dos años, me parece, ¿no? Y vuelven a ser los voluntarios los que repartan comida. Sí, efectivamente, bueno, es una buena noticia, porque al final realmente también la persona que recibe un alimento, la persona necesitada que necesita alimentos de un banco de alimentos, también le gusta tener un trato con la persona que le proporcione sus alimentos, pero bueno, aún así hemos visto durante toda la pandemia gente que también no ha parado de donar alimentos, pero porque ya lo digo, los bancos de alimentos están llenos, las colas del hambre no dejan de aumentar y vemos incluso gente que se queda, muchos de ellos, fuera, por desgracia que no llega a entrar y quiere entrar en esos bancos de alimentos, cosa que antes no habíamos visto, incluso gente con estudios superiores, algo que también señalan desde este tipo de entidades y organizaciones que ayudan a los más necesitados, ¿no? Gente con estudios o incluso con trabajos que se consideran precarios por el sueldo y que están yendo a esos bancos de alimentos para poder alimentarse, ya digo. Erika Encinas, te envío un abrazo, muchísimas gracias por habernos atendido y hasta dentro de unos días, cuídate. Un abrazo. Un abrazo.